Les habla Bárbara Vieras Rodríguez, periodista independiente. Nos encontramos en el municipio de Cabayguán, provincia de Santia, Espíritus. Y tengo al lado mío a tres jóvenes que están siendo acosados por la policía política. El día 8 recibieron un ultimátum de que tenían que presentarse en el VIVAC, que es la cárcel, el lugar de detención y de instrucción penal en la provincia de Santia, Espíritus. Al no tener una citación oficial, ellos no se presentaron. Y el día 9, miércoles, irrumpieron en su casa tres oficiales de la seguridad del Estado y un policía uniformado exigiéndoles que tenían que acompañarles a el VIVAC. Y en ese momento traían una citación oficial en las manos. Aquí a mi lado tengo a Eduardo. Quiero que me cuentes cómo se subieron las cosas. Mi nombre es Eduardo Camacho Cruz, secretario del FANTU Unpaco en el municipio de Santia, Espíritus. Todo sucedió el martes 8 de octubre cuando dos agentes de la seguridad del Estado se presentaron en mi casa dándonos de forma verbal una citación para mí y mi hermano Aranday Sánchez Cruz donde nosotros dejamos bien plasmado que no íbamos a acceder a esa citación puesto que ellos no traían en sus manos citación oficial para nosotros. Al transcurrir el día 9, miércoles 9, ellos irrumpieron en mi casa junto con otros oficiales más. Eran cuatro oficiales, tres oficiales y un policía uniformado dándonos en ese momento citaciones oficiales a los tres hermanos del comando Bienvenido Pertigón y haciéndonos ir de forma inmediata a la intrusión penal donde se nos dio una entrevista bastante agresiva hacia nosotros. A ver, entonces yo le voy a preguntar acá a Adrián Adrián, ¿qué pasó cuando llegaron al VIVA? Yo soy Adrián Pérez Rodicio En el VIVA se nos hizo entender y nos dijeron todos los pasos que nosotros hacíamos y la citación todo fue por ser miembro de la oposición. Ahí se nos dijo bien claro que si no parábamos con la oposición y no dejábamos de hacer denuncias sociales tomarían medidas drásticas, así mismo hicieron con los manos, con nosotros. A ver, entonces yo quería preguntarle a Landal ¿por qué les está tomando el gobierno, la policía política específicamente estas medidas con ustedes? Bueno, ellos dicen que el trabajo que estamos haciendo nosotros es ilegal que nosotros no podemos mandar noticias para el exterior. Yo les dije que simplemente estamos diciendo la verdad que si siguen así mandando esas noticias para allá van a tener un pie en su casa y uno aquí. Yo les dije, bueno, si por decir la verdad me van a meter preso me van a tener que seguir metiendo preso porque yo voy a seguir diciendo la verdad. Es decir que ustedes en ningún momento se han amedrentado con lo que la policía ha hecho contra ustedes. Es bueno decir, destacar que estos tres muchachos son parte de un comando que hay más jóvenes que se han unido muchos al comando Bienvenido Pérdigón que están trabajando en Santi Espíritus y que por eso la policía política es que está tan preocupada porque como la opinión pública internacional puede ver ¿qué edad tienes tú, Eduardo? 26 años, 19 años 31 y 31 es decir que son gentes jóvenes que han decidido dar el paso ya de que no vamos a seguir soportando y que están siendo acosados. Bueno, yo quisiera aquí junto a mis hermanos hacer responsable al gobierno cubano a la policía política cubana de cualquier cosa que nos pudiera suceder a nosotros a mi familia. Yo hago responsable de cualquier situación que se le presente a mi familia, a mis hermanos a cualquier miembro de LOMPACO en Santi Espíritus porque ellos van a tomar medidas represalias contra nosotros y nosotros vamos a estar preparados para demandarlo a la opinión pública internacional. Quiero que nos sigan y que nos apoyen estas decisiones que nosotros como jóvenes hemos tomado de luchar por la libertad y en contra de la opresión aquí en nuestro país. Bueno, pues yo pienso que hay muy poco que decir les damos muchas gracias en nombre del pueblo cubano y pedirles, bueno, eso no dejen a los cubanos solos estamos en un momento clave y la victoria está segura que Dios los bendiga y que tengan un buen día.